Justo es en el caso de Fernando Samayú, el director técnico del equipo de Atlas. Rojinegro, pero esta vez están en blanco. Mariana Pérez, de nueva cuenta, tocar atrás, a ejercer la presión el equipo de Mazatán. ¡Roba la pelota! ¡Montero! ¡Se viene el primero, el primero, el primero! ¡Y se sube! ¡Gol! ¡Aparece la capitana Montero! ¡Oh! ¡Como bandida en el banco! ¡Se roba la pelota en el área para anotar el primero para el equipo de Mazatán! María Pérez se equivoca un poco en dar un trazo hacia atrás. Se presenta la presión por parte de la guardameta Ana Paz. Ahí estamos viendo el aprovechamiento que tiene Cassandra Montero. Y hace, se la pica a la guardameta. Ahí estábamos viendo y es una muy buena anotación. Una anotación que te sirve como tanque de oxígeno. Y es el detalle, a final de cuentas, Ernesto Manuel. Cuando tú estás impuesto, cuando tu esquema de juego se presta para salir tocando y el equipo contrario tejerse presión, pueden surgir este tipo de cosas. Ya lo comentamos. Mazatlán FC es fuerte en las primeras partes. Lo está demostrando.